...y el de Hernández... ...perdió el balón, firme... ...se quedó Cardoso con la meta... ...ahora la pierde... ...viene Rivero, tiró centro y contra la área... ...va a buscar a Zapaterra... ...tremenda la tapada... ...espectacular, dale David Correa... ...boló... ...en el número 8... ...vente que hay dos que están solos, eh... ...le pegó al alcoo... ...lo agarró adelantado... ...impresionante el remate... ...también la arrepentización de Emilio Rébola... ...evitó lo que... ...más que el cansancio se aplacan un poco las ideas, ¿no? ...centro de Valente, golpe de cabeza de Pasco... ...le quedó a Chau... ...el acomodó la parada con el pecho... ...el arco... ...¡Rébola! ...es el culpable de que este partido... ...esté 0 a 0 porque cuando está pagás... ...45 exactos... ...el árbitro del encuentro... ...el hombre de Río Tercero... ...Monsón Venezuela... ...dice... ...que se ha terminado el primer tiempo aquí en el 4 de septiembre... Asociación Mutual de Socios Adherentes del Club Social y Deportivo Defensores de Pronunciamiento... ...sumando en forma permanente más actividades y servicios para sus socios... ...consultanos en nuestra página web www.mutualdepro.org ...el árbitro y la orden... ...ya juegan el segundo tiempo esportivo... ...las parejas y defensores de pronunciamiento... ...por el costado izquierdo para que corra Salvatierra... ...mete el cuerpo Valenzuela... ...viene en Abuel... ...se queda con la pelota... ...no puede llegar Salvatierra... ...no va a llegar Robayer... ...se la robó Salvatierra, ¿eh? ...perfecto lo del número 11... ...enganchó la cambió para la zurda... ...viene el centro... ...Villalba... ...atacó... ...tremendo el arquero Correa... ...se lo habitó Artigosa la tapada... ...no sé si del partido... ...o del campeonato, Juan... ...a puro reflejo... ...ganche y tres puntas... ...metió el taco... ...allende pasó... ...giró, tiene el gol... ...remató... ...la petina... ...el rebote... ...se ejerció... ...la saca... ...pero ahora la tiene el Lobo... ...arriba va Marciano... ...se mete contra la pierna dura... ...cruzado... ...pasó cerca esa pelota... ...dirige un equipo del interior... ...si no tranquilamente... ...saldría en todos los medios... ...bajó la pelota... ...atención... ...Villalba llegó del otro lado... ...su media vuelta... ...la tuvo nueve... ...yende arriba... ...espera no ir... ...completa Polacci... ...la tiene Bochetti... ...se acomodó... ...remató... ...cruzado... ...desviado... ...la controlaba... ...la dejó corto... ...la tiene Piscicini... ...atención... ...que corre Marciano... ...se mete contra él... ...lo obtiene... ...ganar esportivo... ...cara a cara con el arquero... ...definió... ...y la figura del partido... ...la gran... ...el árbitro del encuentro... ...dice que no... ...más... ...han empatado... ...en el 4 de septiembre... ...cero por cero... ...el dueño de casa... ...esportivo... ...las parejas... ...y defensores... ...de pronunciamiento...